Música Bueno, un saludo muy cordial a todos los sevillanos por acompañar siempre este programa institucional Sevilla nos une Conocen ustedes que estamos en un proceso electoral, un proceso electoral diría yo que he participado ya en épocas anteriores como candidato y ahora como alcalde generando garantías electorales Es un proceso claro, bonito, transparente de ideas, por allá hace varios meses atrás se inició como maluco Pero yo creo que la comunidad rechazó tajantemente ese estilo de hacer política que nos generó cosas malucas por allá hacia el 2010 y 2011 Atrasos del municipio, muertes violentas en el municipio y eso no quieren los sevillanos Los sevillanos quieren propuestas, ideas a través de 7 excelentes candidatos a la alcaldía que se inscribieron Alrededor de 145 candidatos al consejo, hombres y mujeres, jóvenes que quieren proponerles cosas de cambio al municipio de Sevilla Complementar lo que hizo la administración Sevilla nos une Entonces la verdad que satisfecho, venimos de terminar un consejo de seguimiento electoral con la participación de todos Yo que he participado, vuelvo y repito, en épocas anteriores no veía una presencia tan importante como esta Estábamos específicamente mirando la propaganda electoral, la propaganda autorizada, los sitios, las posibles violaciones o presuntas violaciones a la norma Que lógicamente nosotros vamos a hacer que ese decreto municipal concatenado con normas nacionales se cumplan Y no tengamos inconvenientes desde el punto electoral del municipio de Sevilla A todos ellos muchas gracias, seguir trabajando de esta manera, estamos a escasos dos meses larguitos Sé que va a continuar la fiesta democrática en el municipio Que a través de ese ejercicio importante, vuelvo y repito, de ideas que están proponiendo los diferentes candidatos De los diferentes sectores políticos, los más beneficiados vamos a ser nosotros los sevillanos Decirles que los esperamos Ya estamos prácticamente listos para recibir creo yo entre 7 y 8 mil personas No solo los que nos vienen a visitar sino a los propios Para que hagamos de Bandola en esta despedida de Cuatrenio, de esta administración municipal Uno de los mejores festivales, gracias a Dios ya posicionados A todos ellos, a la Fundación Casa de la Cultura, al Grupo Bandola, a Nena con su equipo Todo nuestro reconocimiento, hemos trabajado estos tres años largos en procesos culturales Que hoy posicionan al municipio de Sevilla como uno de los entes territoriales Que más le viene haciendo inversión y seguimiento a los procesos culturales Y lógicamente acompañados por ello Vamos a disfrutarnos a Bandola, vamos a engalonar, a poner bien bonito Este centro administrativo municipal De cara a lo que va a ser esa fiesta en el parque principal Ya todo a tono, vemos las calles del municipio adornadas Una posibilidad grande de que la señora gobernadora nos acompañe El próximo domingo en el Carnaval de los Abrazos Ahí vamos a estar con todos Diciéndole y dándole un ejemplo no solamente a los vallecaucanos Sino a los colombianos y al mundo de los procesos de convivencia Y de confraternidad que se viven aquí en el municipio de Sevilla Lo que se hace con el Festival Bandola no solamente desde el punto de vista turístico Sino lo que significa para nosotros como sevillano En estos procesos de unión es supremamente importante Y eso hay que conservarlo e inclusive hay que fortalecerlo para procesos futuros Entonces los esperamos a todos con la característica de respeto, de amabilidad De atender bien al turista y lógicamente sacar adelante como siempre Y de la mejor manera y seguir posicionando nuestro festival Felicitar a los bomberos voluntarios Una institución de socorro que viene haciendo una labor supremamente importante en el municipio Sus 80 años no pude ir pero estuvo la gestora social Y compañeros del gabinete municipal representándonos Diciéndoles que para nosotros y en representación de los sevillanos Lo que ustedes vienen haciendo es fundamental Necesitamos ese organismo de socorro fuerte como siempre Participativo con ese don de servicio que poseen los bomberos voluntarios en el municipio de Sevilla Nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento A nuestros soldados, soldados sevillanos Se hizo un acto muy bonito presidido por el secretario de gobierno Y acompañado por la gestora social Donde le decíamos a todos estos soldados y estas familias sevillanas Que aquí hay unas personas que los respetan, los quieren y nos estimos orgullosos Porque nos representaron y defendieron a la patria como se tiene que hacer Lamentando pues ese hecho que vimos nosotros en días anteriores Donde en la celebración unos soldados tuvieron un accidente de un helicóptero Cayeron y pues lamentamos y todas nuestras condolencias a esas familias de soldados de la patria Por ahí veía en las redes sociales de pronto algún llamado Me pareció respetuoso del ex senador Arenas, ex senador, todo nuestro reconocimiento Igualmente al senador Delgado Se ha hecho equipo con la administración municipal para sacar adelante ese patinódromo Estructuramos el proyecto Nos reunimos con el director de Coldeportes, el anterior y el nuevo Por problemas contractuales que se presentaban y que no dejaba que fluyera de la mejor manera Pero siempre en el entendido de que nos ayudaron en la gestión y la consecución de los recursos Y sin ese concurso no hubiera sido posible que hoy el municipio esté a exportas De tener un patinódromo Igualmente comentar a los sevillanos que lo visitamos Y tenemos ya prácticamente la consecución de los recursos del ente territorial No los recursos de más de 1.500 millones que se consiguieron a nivel nacional con Coldeportes Sino recursos del ente territorial propios para hacer el cerramiento, pintura Y que nos quede una obra maravillosa que complemente todo lo que hemos venido haciendo en el tema deportivo Y lógicamente poder nosotros entregar un escenario más para la práctica del deporte sano en el municipio Y que nuestros niños utilicen el tiempo libre en lo que lo tienen que utilizar A esos dos hombres que nos ayudaron de una categoría muy alta Como el ex senador Arenas y el ex senador Delgado Todo nuestro reconocimiento, muchas gracias La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Gobernación del Valle Desplazó hasta la ciudad el día martes el bus con su programa La Ruta Digital Lo que hacemos nosotros en estos talleres es citar a los jóvenes, a los profesores, a los padres de familia Para darles a conocer, para recordarles el uso responsable de internet Cuáles son las ventajas pero también cuáles son los riesgos Los cuales los jóvenes están expuestos si no los guiamos de una manera adecuada También damos talleres de transformación digital, economía digital y teletrabajo Con el objetivo de promover oportunidades para cerrar la brecha digital en el Valle del Cauca Las iniciativas y proyectos que se realizan no tienen costo alguno Y se priorizan sus servicios con jóvenes y otras personas de acuerdo a las solicitudes Por los riesgos, porque hoy en día los jóvenes son nativos digitales Pero también tenemos para adultos, para personas mayores, para personas con discapacidad El bus y el proyecto Ruta Digital ha programado visitas a los 42 municipios del departamento Y hace convenios con otras instituciones Hoy en día ya nos faltan pocos para los 42 municipios Pero fuera de esas actividades nosotros realizamos labores de articulación con diferentes entidades Depende mucho del requerimiento y de la necesidad del municipio Las visitas a los municipios se programan anticipadamente con las personas Que en cada uno de ellos se encarga del tema de tecnologías de la información y comunicaciones Lo hacemos de 8 de la mañana a 3 de la tarde Los talleres duran más o menos media hora y tenemos la capacidad de hacer De realizar 200 personas más o menos en una jornada en un municipio Los proyectos de la Ruta Digital se trasladan a las empresas, la academia, el gobierno Y en general a todos los vellacaucanos Música 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 Gracias por ver el video.